Bueno, una familia pide justicia por el fallecimiento del señor Patricio Colmán. Fue atropellado, vamos a escucharlos. Buenas tardes, bienvenidas. Silvia González, la esposa, la viuda del señor, ¿verdad? Lo siento mucho. Patricia y Joana son las hijas. Cuéntenme qué pasó, por favor. Era un sábado. Él salía como toda la noche, buscando a su hija de su trabajo. Y a las 10 y 38, era su... De ir a buscar a su hija. ¿En qué se iba? ¿El caminando? No, 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 en moto. En moto. En moto se iba. Sí. La 11 suena el teléfono de mi hija. La otra de mis hijas me dijo, mamá, papá no majé, va a tirar endame. Me quedé en shock. ¿Qué pasó, dije? Empecé a correr. En ese momento le pide ayuda a un vecino, su primo. Se va, se sube en un motor, le busca. Al llegar, se percata de la moto de mi marido a un costado. Él ya no estaba ahí, pero su moto destrozada. Me llama otra vez mi hija, me dice, mamá, papá, le llevaron del hospital. Al llegar ahí, pregunté. Me dijo los doctores que estaban tratando de hacer el estudio, así. Después, me llama, el autor me dijo, su marido está mal. Tiene que entrar en cirugía. Al escuchar eso, me quedé en shock. Me dijo, este compraste, este, este para su cirugía. Salí, le busqué a él. Mira, tu papá necesita esto. Al comprar, al llevarle esa amiga, me dice, mamá, papá, entonces paró. No aguantó, no aguantó. ¿Qué le hicieron aquí, señor? Nosotros estábamos los tres, ¿verdad? Mi papá, mi mamá y yo, mi papá, se llama Francisco Colmán. Sí. Francisco. Ah, no, es Patricio. No, no, no. Francisco se llama el señor, no es Patricio. Borrele. Francisco Colmán. Y, bueno, estábamos ese sábado, los tres, mi mamá, yo y mi papá. Mi hermana entra en la farmacia y ya está trabajando. Y estábamos los tres, cenamos todo, después mi papá me dice, ajá, no estás, Xerayela, ahora vas a aguantarme a pie y me dijo. Y le dije, bueno, papá, le dije. Fueron las diez y media, aproximadamente mi papá le dice a mi mamá, ¿está me vuelvo, Xerayupe? Le dice, opero yuta, le dijo, bueno, le dijo mi mamá, se fue el papá. Y ella me fue a acostarme, ya porque ya era tarde. Sí. Después, así, reviso mi celular y encuentro que son las once, en punto. Y ahí me llama mi hermano. Y me dice, papá, ¿pico, papá, no mojé, Xerayela, andaba? Y me dice. No llegó nunca. No. Y le digo, ¿por qué, pico? Sí, papá, yo no sé, ¿cuál es allí? Y me di, ahora, ¿cómo se es, abuelo? Le digo. No, no mojé, y me dice. Y yo me desespero, salgo de mi pieza, le digo a mamá, papá, no mojé, mamá. No puede ser, me dice, mamá. Me voy, le pido auxilio a mi primo, el novio de mi prima. Le digo, ya, ajá, ángel, porque papá, no mojé. ¿Lejos quedaba? Lejos. Ya lejos, ya casi llegando al centro de Itaques, donde trabaja mi hermana. Yo me iba con el Jesús en la boca, pensando que solamente se le asaltó o se le quitó su moto y se le dejó por el camino. Algo pensé yo. Sí, sí, sí. Ya sabía que era algo malo, pero no tan feo como lo que le pasó. Al llegar yo encuentro una moto patrullera con dos agentes policías. Estaba la moto de mi papá y otra moto, una moto roja y la moto motoneta de mi papá. Le pregunto al policía qué pasó, me dice que hubo un accidente. No me supieron decir cómo fue el accidente. Después ya me dijeron que era una manada de motos. Unos chicos estaban jugando carrera y enfrente le llevaron a mi papá. ¿Cómo que enfrente le llevaron? ¿La topellaron? Sí, entraron en su carril. Él estaba yéndose detrás de un auto blanco. ¿Ustedes recuerdan que hubo casos de varios chicos en moto que andaban como locos y que asaltaban inclusive? Sí. Sí. Entonces yo ya no le veo más a mi papá. Él se le llevó de urgencia y ya se le llevó, ya lo en reanimación había sido. Él ya entró. Imagínate que ese accidente pasó en el circuito cerrado. Se ve que pasó a las 10 y 51. Y mi papá se fue en el Hospital Nacional a las 11 y media. ¿En qué zona estaban haciendo las carreras estas? ¿En qué zona? Y supuestamente que hacen lo a esa hora. ¿En qué zona? ¿Y qué zona? ¿Hacia dónde? Itá, Itá. La Ruta General Marcelo Zamaniego que une Itá con Itagua. ¿Hubo cámaras? Los policías en el informe ya. Yo llegué ahí, estaba en shock, estaba llorando porque yo quería ver a mi papá. El policía solamente me pidió el número de cédula de mi papá y su nombre. Con eso, con eso yo estaba en shock, no le podía responder a él. Entonces, le digo, le mensajeo otra vez a mi prima, le digo, pasame la cédula de mi papá. Me pasa, le digo todo. Y me quedo yo con los dos policías. Mi hermana llega de hacia su trabajo y ve la moto, llega desesperada, se va otra vez en el hospital. Le lleva a mi primo, me quedo yo con los dos agentes de policía. Y estoy desesperada. Ahí los policías llegan con la patrullera y me dicen que van a llevar la moto de papá. Llevan la moto de papá y me dejaron ahí sola. ¿Y qué pasó con estas personas que le chocaron? ¿Se accidentaron también ellos o no? Sí. Ellos se fueron también en el hospital. Los que le chocaron mal a papá. ¿Cuántos eran? Muchísimos eran, como 12 motos. ¿Pero las 12 motos en manada le salieron a tu papá? Sí, en su carril. Esa foto que estamos, ¿es el señor? ¿Es tu papá? ¿Cuántos años tenía? 56. Qué joven, Francis. Quiero insistir nomás para entender lo que Sebastián preguntaba. O sea, iban entre varias motos, así agarrando toda la avenida y entre todos atropellan a tu papá que también venían en su moto. Mi papá iba bien en su dirección. Ellos se adelantaron en su carril. O sea, ellos entraron en su carril. En el carril de tu papá. Sí. Y ellos le chocaron de frente a mi papá. Y de ellos, de esas 12 motos, ¿cuántos se accidentaron? Dos. Dos. Pero... Están identificados. Sí. Una moto desapareció. ¿Cómo le desapareció? Y una moto no... O sea, supuestamente entre dos les metieron a papá. Sí. Uno es que le descolocó, que le hizo perder el equilibrio, el otro que le pasó encima. ¡Yíí! ¿Qué le pasó eso? Ahí le destrozó su pierna, su paso. Bueno, todo es un... El diagnóstico médico es... Tremendo. Es tremendo. Lo único que yo a mí me molestó muchísimo. ¿Qué más me doyó? Y mi papá no salió a buscar bebidas alcohólicas. Mi papá no se fue a buscar una bodega, no se fue a comprar bebidas, no salió a vagar. Esos muchachos sí salieron a vagar. Él salió a buscar a su hija para que no le pase nada. Sí. Exactamente. Una señora vio todo. Una señora vio todo, que tenía su puestito al lado. Puesto de comida rápida. Ella vio todito. Nosotros nos fuimos a la fiscalía. No pasaron a la fiscalía rápido. Nosotros nos fuimos y nos dijeron de la comisaría, supuestamente no se pasó rápido. Nos fuimos a la fiscalía, nos dijo ahora sí, ya pasó ese domingo, estábamos de duelo. Eso fue el sábado de la noche. El domingo, de madrugada, ya a las dos papás fallece. A las una y media le da el paro. Le dieron como media hora para que él pueda reaccionar. Ella no reaccionó. En ese interín llega un hombre junto a nosotras, estábamos mal. Yo pensé que era el familiar de la señora. Había una señora con el muchacho que la atropelló a mi papá. La mamá. Y me dice el señor, yo soy de la funeraria, me dice. Me manda la señora, me dice. Sí, le digo. ¿Qué pasa? La señora se compromete a pagar el sepelillo de tu papá, me dice. Y está bien, le digo. Si está en el corazón de esa señora pagar por la muerte de mi papá, está bien. Pero eso yo no voy a llevar a conciliación, le digo. Porque la muerte de mi papá, yo a mi papá yo no le voy a poder ver nunca, le dije. Y después se fue junto a la señora y le dijo que sí iba a pagar. ¿Qué pasa? El domingo ya de madrugada a las cinco y media yo le llevo a mi papá muerto en un cajón. A mi papá le llevo ahí. Después, el lunes yo le iba a enterrar, el lunes le iba a enterrar. Y ahí me llamo a través de la funeraria, discúlpame, Johanna, que te llame, me dice. Te llamo porque la señora apagó de mí su celular. Apagó. Sí, y nos dejó otra vez con la cuenta del sepelio. Imagínate un poco lo que hizo, aparte de matarle, aparte de que su hijo le mató a mi papá. Porque es un asesinato, ahí se ve, ahí se ve bien. Sí, esto sería tu papá, este es el circuito cerrado de lo que ocurrió. Ahí se va a través. Este sería tu papá. Ahí ya le llevan. Y esto ya lo atropellaron. Qué fuertes las imágenes. Mira cómo pasa. Mira cómo pasa. Y los otros salieron huyendo. Además que hicieron la misión de auxilio, todo. ¿Esto qué fecha pasó, señora? El 20 de abril. ¿De ahora? Sí. Sí, de abril. Y hoy... Los que quedaron, perdón, los que quedaron ilesos, llamémosle así, después de hacer este accidente. ¿Dónde están? Y cada uno en su casa. Pero están identificados. Sí, el que le atropelló a mi papá, el que se quedó, ¿verdad? El que le atropelló mal, pues se quedó. Obviamente, él no pudo... Avanzar, claro. Porque mi pacto fue con mi papá, ¿verdad? No se pudo, él no pudo huir. Pero, ¿qué pasa? La fiscalía, a pesar de que nosotros... El fiscal, Eduardo... Sí, la fiscalía, bueno, el fiscal, ¿verdad? Eduardo Román, que está al caso de este homicidio, ¿verdad? Le dio libertad ambulatoria. Al de la moto. Sí. A pesar de esta evidencia, a pesar del atestido que nosotros tuvimos, él le dio libertad ambulatoria. Y eso es lo que a nosotros hasta ahora... Le duele. Nos duele. Porque no puede ser que se le mate a una persona y esté libre. No puede quedar libre. Primero que no pueden permitir este tipo de cosas. Para empezar. Sí. Este tipo de carreras. No pueden permitir, ¿verdad? No, no puede ser. Este tipo de carreras, cuando se ponen al costado de las avenidas con música, todo lo que da, jugando competencias. Eso ya está mal. Y dos, viendo las imágenes y escuchando la historia de ustedes, ¿ustedes esperan justicia por tu papá, con tu marido? Queremos saber por qué el fiscal ordenó eso, siendo que nosotros hicimos todo el trabajo. El domingo, yo a pesar de que mi papá ya estaba muerto, yo no pude ni despedirle bien. Yo me tuve que ir a la comisaría a denunciarlo. La comisaría no sabía nada. Los agentes encargados de esa noche, de ese accidente, ellos no pasaron a la comisaría. Ellos me dijeron, ¿qué accidente? Yo les tuve que decir todo a ellos otra vez. No estaban ni registrados. No, no estaban ni registrados. Yo hice de cero la denuncia. O sea, con todo ese tu dolor, con todo el duelo que tendrían que vivirlo ustedes de otra manera, están con todas estas denuncias encima y no se les escuchó, no se hizo la denuncia correspondiente. ¿Cuántos años tienen más o menos estos chicos? 21 años. El nombre del muchacho que le atropelló a papá es Edison Daniel López Martínez. Edison Daniel López Martínez. Le digo a vos, a Alta, y le digo a él, le digo a sus familiares, que yo no voy a dejar la muerte de mi papá así, que yo voy a luchar por mi papá, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, porque mi papá no es un animal. Si a un perro se le mata, se le da prisión, se le da cárcel. Y cómo la muerte de mi papá se va a quedar así. El fiscal dijo que no le puede presionar para que él hable. ¿Cómo no se le va a poder presionar? Si él no quiere hablar, eso está omitiendo. O sea, que él lo hizo declaración. No, supuestamente dijo que, yo le dije, yo no estoy seguro de que él sea el que le atropelló, me dice. Pero él fue el que le atropelló, porque eso se quedó así mal. Porque los otros obviamente no le rozaron, le rozaron solamente a papá, y ellos quedaron en iglesias y se fueron, y huyeron. Y él como él le atropelló de enfrente a papá, ya no pudo huir. Pero además, el de la funeraria te dijo que la madre se acercó. Sí, sí, se acercó. ¿La mamá de él? Sí, la mamá de Martínez. Claro, ¿y por qué se acercaría la mamá a ofrecerse y pagar, que por cierto después no pagó, si es que supuestamente su hijo no hizo, era un poco contradictorio eso. Nadie de ellos habló cuando no hizo mamá, nadie se acercó junto a nosotros. ¿No sabe si le hicieron prueba de alcotés? Supuestamente se le hizo prueba de alcotés. Nosotros nos fuimos con el abogado para hablar, nosotros tuvimos que hacer una manifestación en frente de la Fiscalía de Itá para hablar con el Fiscal Eduardo Román. ¿Y quién lo dijo él? Yo el lunes me fui otra vez a querer hablar con él, con el fiscal. No dio a la cara. ¿Sigue siendo el fiscal del caso? Sí, sí. ¿Fiscal Eduardo Román se llama? Le pedimos, ¿tenemos la foto del fiscal? Sí. Fiscal Eduardo Román, señor, esta gente viene con las lágrimas, el corazón destrozado, están viviendo el dolor de perder a un esposo y a un papá, le están privando un presente y un futuro, que estas chicas se realicen como mujer, tengan hijo, este señor ya no está. Así que usted tiene que investigar, escucharlas por lo menos, recibirlas, porque según ellas, ¿usted no las recibe? No recibe. Después de cinco días, imagínate. ¿La recibió? Sí. ¿Y qué les dice eso? ¿Que él no puede comprobar? Sí, que supuestamente no sé, ya le imputaron un día supuestamente, pero le dieron libertad mulatoria. Bueno. Pero supuestamente él dice que yo le digo, sí, no fue él, entonces que él hable, porque él le conoce a su manada de moto, motoqueiros que se fueron. Porque a nosotros sus amigos nos envió solicitud de amistad en Facebook. ¿Para qué? No sé, siendo que él le mató a mi papá. ¿Los amigos de él? Los amigos de Elías Arias, es el que se iba atrás de Edison López Martínez, y a mí me envió solicitud de amistad Diego García. Y digo acá públicamente, Diego García, yo, nosotros con mi hermana hicimos la denuncia de que si nos pasa, a nosotros nos quedamos mujeres. Pero nadie no hace caso con él. Nadie. Nadie. Yo de Valde me voy todos los días en la fiscalía, porque imagínate que me dijo, el asistente fiscal me dijo, el señor Eduardo Román tiene que venir si pasa una tragedia, amigo. ¿Y esto qué es? Una tragedia. Yo le digo, o sea, que el muchacho ahora me tiende que venía a matar a mí para que él pueda venir, le digo yo. Pero ¿por qué ustedes se sienten amenazadas por esta gente? ¿Y para qué nos envían solicitud? Llamativo eso. Además de la imputación a este chico, ¿cómo se llama el muchacho? Edison Daniel López Martínez. Además de la imputación a Edison Daniel López, ¿existe alguna fecha de audiencia, algo más que eso? No sabemos nosotros, no. ¿Y ustedes tienen miedo que sea todo lento? Que el fiscal les explique. Sí, a nosotros fuimos, supuestamente se le hizo el alcance, salió negativo. Homicidio culposo es en el caso de un accidente, nos explicó más o menos el fiscal que un accidente, qué pasa, que no se puede evitar, ¿verdad? Si estaba alcoholizado, era culposo, porque no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Joan, ¿ustedes están con abogados ya? Sí, estamos con un abogado, Jorge Uruguay Aquino, es nuestro abogado. Y es lo que nos estaba explicando, ¿verdad? Pero al salir, supuestamente el alcance negativo, entonces el muchacho estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero ¿cómo ustedes saben que era negativo? ¿Le dicen eso? No, no dicen. Nosotros le pedimos documentos, al fiscal, se desapareció, imagínate. Se desaparecen los documentos. Nos tratan de, ¿por qué somos mujeres o qué? ¿Por qué no nos dicen nada? Fiscal Eduardo, reciban las devueltas, siéntense con esta señora, esta familia destruida, explíquenle, ¿alguien tiene que tener consecuencias? Porque si no, estos chicos, mañana van a seguir haciendo lo mismo. Y van a salir otra vez así en manada con sus motos y no sabemos qué accidentes pueden ocasionar. Tiene que ser responsable cada uno de lo que hace y de sus actos. Silvia, ¿algo más que quiera decir, señora? Y ya solo le pido para mi marido justicia, eso no me pido, para que él pueda descansar en paz. Y ustedes también, ¿sí? Porque él llevó ese dolor en su pecho, creciendo que él había llegado junto a mi hija y que se asientó con ella, porque según el testigo, no le dejo ni un minuto a mi marido, lo último que él dijo fue, pati, 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 llamó a mí, llamó a mí. ¿Has preocupado por vos, papá? Sí, preocupado. ¿Por qué no? Del impacto, él habrá dicho, llegué a mi hija, me asienté con ella, no. Bueno, chicas, tuvieron un gran papá que las cuidó, demostraba cada día cuando te buscaba vos de tu trabajo. No es ningún consuelo, pero ustedes vienen a pedir justicia. Silvia González, Patricia Colmán y Joana Colmán, con lágrimas y el corazón destrozado, piden justicia, quieren que se la siga escuchando, que se le explique por qué no hay otras consecuencias. Ellas quieren algo más, escuchar algo más. Ya venimos.